¿Te imaginas una clase en tiempo real desde la comodidad de tu hogar? Las videoconferencias se están convirtiendo en pieza clave en la educación virtual. Estas son plataformas interactivas diseñadas para llevar a cabo sesiones que permiten, tanto al tutor como a los estudiantes, mantener conversaciones en tiempo real. Esta clase de encuentro forma parte fundamental de la metodología empleada para las carreras virtuales en la Universidad Gerardo Barrios. Dichas sesiones se llevan a cabo a través de la plataforma de Blackboard Collaborate, la cual es una herramienta de videoconferencias pensada por educadores y paraeducadores. La herramienta posee una particularidad. Los participantes no requieren instalar ningún tipo de programa especial en sus equipos. Basta con cualquier navegador web. El sistema cuenta con salas de chat, uso de audio y video, pizarrón, proyector de diapositivas y transferencia de documentos. Los estudiantes pueden ingresar a las sesiones desde cualquier dispositivo, lo cual brinda flexibilidad y comodidad.